Roman Reigns trayendo alegrías a niños y adolescentes en un hospital después de la muerte de su papá. El pasado martes, Roman Reigns fue visto en un hospital infantil de Florida, donde Roman Reigns andaba trayéndole sonrisas a los fanáticos. Este Roman Reigns, señores, es muy generoso. Que Dios lo bendiga, Roman Reigns, señores. Como indica la noticia, señores, el día de hoy, Roman Reigns andaba en el hospital infantil de Joe DiMaggio, donde se enfoca en los tratamientos de los niños y adolescentes. Es un centro que ofrece amplia gama de servicios, incluyendo ortopedia, neurología, trasplante de corazón y tratamiento del cáncer, entre otras enfermedades de la sangre. Roman Reigns, señores, fue y visitó el hospital para traerle alegrías a estos niños. Como todo el mundo sabe, Roman Reigns está pasando un momento muy terrible en su vida, por lo que pasó con su padre, el fallecimiento de su padre, Zika Noah. Y en las últimas horas acaba de explotar el internet, porque vimos a Roman Reigns en un hospital tomándose fotos con fanáticos. Dice aquí la noticia de la página de PW Insider, ni Roman Reigns ni la WWE informaron sobre la visita al hospital. Sin embargo, la noticia comenzó a difundirse en las redes sociales, después de que los fanáticos comenzaran a publicar fotos con el ex campeón y algunos de los pacientes del hospital. En las imágenes que pueden ver, hay el jefe tribal compartiendo tiempo con algunos de los pacientes y el personal de la clínica. La madre de uno de los niños compartió que Roman Reigns habló con ella mientras su hijo estaba en el quirófano. Wow, el jefe tribal trayéndole sonrisa a muchos fanáticos de la lucha libre, el jefe tribal mostrando su generosidad. Él no tiene que hacer esto, Roman Reigns no tiene que hacer esto, pero él va, hace esta obra de caridad y le aporta a la comunidad. Otro fanático dijo en las redes sociales, hoy conocí a un ser humano absolutamente increíble. Roman Reigns es realmente la cabeza de la mesa en la vida. Oye lo que los fanáticos están diciendo de Roman Reigns ahora, porque conocieron al verdadero Roman Reigns. No di que el personaje, no di que la persona que está divulgando en los videos de YouTube, no, 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 no. Bueno, el verdadero Roman Reigns, el hombre que sacó de su tiempo para visitar un hospital de niños y para crear un impacto en estos niños que puede ser que tengan cárcel, puede ser que tengan que hacer un trasplante de una pierna, o puede ser que tengan problemas mentales o neurológicos. Roman Reigns, que yo sé que no está pasando un mejor momento por lo que pasó con su padre, él está sacando la cara y dándole un poquito de vuelta a los fanáticos que tiene Roman Reigns en el mundo. Señores, mi nombre es Eyo Latino, la vida de prender tu like, activar la campana. Roman Reigns, damas y caballeros, creando impacto en la comunidad. Señores, entre otras noticias, D-Jab, aquí tengo noticias de D-Jab, donde damas y caballeros, tengo noticias de D-Jab, anuncia lo siguiente, el luchador llamado D-Jab, D-Jab, Donovan D-Jab, este que está aquí, va a ser liberado de la WWE mañana. Mirenlo ahí, D-Jab va a ser liberado de WWE mañana. Según dice aquí el reporte de PW Insider, mediante una carta en las redes sociales, D-Jab anunció que abandona la WWE. Según él mismo, la WWE nunca le hizo una oferta de renovación, por lo que desde mañana, D-Jab va a ser un agente libre. ¿Se recuerdan ustedes que él era parte de los MMM Moros? MMM Moros, con... Él era parte de los MMM Moros, es un personaje muy raro que tenía, después lo bajaron para NXT a él, después de NXT, lo subieron para el roster principal, después lo subieron para el roster principal, no hicieron nada con él, y ahora, él anunció vía las redes sociales, de que no renovaron. Básicamente, Triple H lo enterró en el main roster, en NXT, hizo algo interesante en NXT, pero en el main roster, como que, no hizo nada, lo enterraron. Señores, entre otras noticias, prende tu like, a ti de la campana, mi nombre soy el latino, Rhea Ripley se nos acaba de casar con Buddy Matthews, hubo boda, señores, hace un par de horas atrás, hubo boda, hubo boda, Rhea Ripley se nos casó, con Buddy Matthews, como ven ahí, hubo boda, según aquí reporta, en las redes sociales, Rhea Ripley lo ha hecho oficial, se casó con Buddy Matthews, muchas felicidades para Rhea Ripley, y por supuesto, señores, Dominic, le comentó debajo de la foto, Dominic, un freco Dominic, Dominic Mister Jr. le comentó debajo de la foto, diciendo que soy fanático de ustedes, algo así, dijo él, soy fan de ustedes, algo así, o soy fan de tu relación, le dijo Dominic, en una foto en las redes sociales, mucha gente contento, feliz porque Rhea Ripley, por fin, ha logrado encontrar el amor, encontrar la amistad, dijo la amistad, el amor, encontró el amor, con Buddy Matthews, y que bueno que están felices, miren esas fotos, un vestido negro, tiene ella puesto, donde a Lula le queda muy bien, muy fenomenal, y interesante, ver a Rhea Ripley enamorada, ver a Rhea Ripley encantada, ver a Rhea Ripley feliz, las palabras feliz, que en este mundo de la lucha libre, muchos luchadores, no encuentran pareja, muchos matrimonios, se rompen de luchadores, en sus casas, porque viven viajando el mundo, pero Rhea Ripley, ha encontrado su pareja, que es un luchador también, pero también, también, hay otros matrimonios, que si perduran, hay matrimonios, como el de Landet Taker, que ha perdurado, yo sé que el matrimonio de John Cena, no duró mucho, y John Cena, no le fue muy bien en el amor, porque tú tienes que entender, que estos luchadores, viajan el mundo, viajan en los planetas, van de país a país, de estado a estado, y estos luchadores, no tienen un sitio estable, están en hoteles, están de hotel a hotel, viajando de carro en carro, comiendo en la calle, porque no, esta vida es rápida, la vida de luchador, es rápida, desafortunadamente, muchos matrimonios, no duran, pero estamos felices, por ir a Ripley, que ha encontrado, su marido, ha encontrado, su hombre, y, el God Dominic, tiene a Liv Morgan, ahora mismo, el God Dominic, tiene a Liv Morgan, para, para entretenerse, ok señores, entre otros datos, señores, WWE, damas y caballeros, acaba de anunciar, de que llegaron a un acuerdo, de una colaboración, de mercancía exclusiva, con la Manchester City, sacándole diseños personalizados, del equipo de fútbol, y las superestrellas, como CM Punk, Roman Reigns, Stone Cold, o Becky Lynch, además, el equipo inglés, usará una camiseta especial, durante la gira, de pretemporada, que van a realizar, durante el mes de julio, en Estados Unidos, so miren, este es, uno de los diseños, así que luce, la playera, que ellos están creando, ahí ven la foto, de Roman Reigns, ahí está Roman Reigns, la playera de Roman Reigns, ahí vemos, con el azul, color azul, so, esto es puro marketing, esto es puro negocio, para la WWE, porque de esta manera, WWE logra, vender más mercancía, llegar a otro mercado, llegar al mercado, de fútbol, es un mercado, poderoso, porque el mercado, de fútbol, se llena, no solamente, que el mercado, de fútbol, es grande, y poderoso, es que hay muchos, muchos fanáticos, de fútbol, en el mundo, México, país gigante, España, otro país poderoso, tú tienes allá, Colombia, tienes otros países, como, Paraguay, tienes países como, que más, Inglaterra, hay muchos países, que le encanta el fútbol, fútbol, uno de los deportes, más jugados, en el mundo, con una fanática, gigante, y yo creo que, WWE, hizo una buena, contratación, de meterse, en negocios, con ellos, con la gente, de Manchester United, yep, Manchester United, Manchester City, Manchester City, es algo, muy inteligente, y muy estratega, y, que te opina señores, con estas noticias, que estamos reportando hoy, la noticia de Rhea Ripley, se nos casa con Barry Matthew, a Roman Reigns, en un hospital, trayéndole felicidades, a otros fanáticos, a otras personas, que están, pasando por un momento delicado, y tan solamente señores, también tenemos, personas como, o personas o equipos, de Manchester City, que están, llegaron a un acuerdo, con la WWE, para, traer a mercancía, personalizada, y hacer negocios, con WWE, no olvides señores, de prender tu like, activar la campana, mi nombre es Ello Latino, mañana es SmackDown, mañana es un día, muy grande, y miren señores, otra foto, que no he mostrado, Seamus, tiene una nueva, Tesla, Cybertruck, Seamus, con una nueva Tesla, Cybertruck, el Seamus, con una nueva Tesla, Cybertruck, una troca de Tesla, Seamus, luciéndose en las redes sociales, muy bonito, ver a Seamus, disfrutando de la vida, disfrutando de lo, de lo maravilloso, que es ser luchador, y estar pegado, y tener buen contrato, con la WWE, porque te pagan bien, pero que te opinas señores, mi nombre es Ello Latino, no olvides perder tu like, activar la campana, comenta, por favor, deja tu like, cada vez que tu dejas tu like, estos videos, le llegan a más fanáticos, de lucha libre, y la comunidad, sigue creciendo, cuando tu dejas tu like, y comenta, ayuda mucho, que a los videos, le lleguen a otros fanáticos, donde te traemos, mucha noticia, muchas informaciones, hablamos de Roman Reigns, hablamos de La Roca, hablamos de CM Punk, hablamos de Drew McIntyre, aquí cubrimos de todo, un poco, por ahí también viene, AEW Forbidden Door, AEW Forbidden Door, viene por ahí, este fin de semana, también tenemos, NXT Heat Wave, viene por ahí también, hay muchas cosas, pasando en el mundo del wrestling, después de la semana que esta, julio 6, tenemos, Money in the Bank, desde Canadá, WWE Money in the Bank, entonces este fin de semana, tenemos, AEW Forbidden Door, la puerta prohibida, una cartelera repleta, de AEW Tony Khan, tenemos también la semana que entra, Money in the Bank, WWE Money in the Bank, desde Canadá, sin lugar a duda, el wrestling, está en uno de sus mejores momentos, y, esta es una de las mejores eras, para ser fanático, no sé, no sé cómo le van a llamar a esta era, si es la era de Triple H, la era de Roman Reigns, la era de Cody Rose, pero, esta era, es una de las eras, más importantes, para ser luchador, porque, estamos viviendo un peak, alto, un momento, grandioso y alto, de la lucha libre, con historias increíbles, y, posiblemente, tengamos a La Roca, versus Cody, por ahí, guardadito, guardadito, cuando La Roca, se mejore, que estaba lesionado, si no olvides de perder tu like, activar la campana, mi nombre soy Latino, the best wrestler in the world, comenta, deja tu like, para que el contenido le llegue a otras personas, Money in the Bank, 6 de Julio, Forbidden Door, este fin de semana, coño, hay muchas cosas, hay muchos, muchos shows, mucho contenido, mucho contenido, México tiene un pay per view por allá, seguramente, Puerto Rico tiene su propio show por allá, que más, TNA tiene su propio show, que también van a hacer ellos, Japón tiene su propio show, el mundo del wrestling, está picante, está picante, o último rumor, dicen que DJ, el que van a dejar libre mañana, DJ, seguramente salió para AEW, y aparezca en Forbidden Door, eso es lo que dicen los rumores, que DJ, el que la WWE va a liberar mañana, posiblemente aparezca en AEW, Forbidden Door, Mosca, 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 prende tu like, yo la tiro, cerrando sección, y, 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 y,